¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Conecta con la provincia. Hoy nos hemos trasladado hasta Murillo de Gallego, una bella localidad que a pesar de estar enmarcada en la comarca de la Hoya de Huesca, se encuentra en la provincia de Zaragoza. En el punto más alto de la localidad se levanta la joya arquitectónica de Murillo de Gallego, la Iglesia de la Virgen de la Liena. Precisamente desde el pórtico de la Iglesia de la Virgen de la Liena de Murillo de Gallego se observan las tierras que conformaron el Reino de los Mayos, un minúsculo estado que fue independiente del Reino de Aragón durante un efímero periodo. Tiene mucha referencia a Murillo con Pedro I y con su mujer, su segunda mujer, la reina Berta, que es la que reinó en el Reino de los Mayos, que ahora le llamamos, pues que era toda esta zona y que, bueno, pues fue una zona muy importante a nivel de reinado en Aragón en esa época. En aquella época ya se había levantado en este mismo lugar una iglesia. De esa antigua construcción se conserva todavía una ventana germinada con dos arcos de herradura fechados a mediados del siglo X. Hoy están integrados en la fachada de la Iglesia de la Virgen de la Liena. Otra importante construcción religiosa es la Iglesia del Salvador. De origen medieval y de estilo románico, este edificio conserva una antigua cripta de gran valor. En el exterior, la belleza de sus formas destaca sobre el resto de construcciones. Tienen las dos la categoría de iglesia por su importancia en su momento. Murillo fue una villa principal que tenía muchas aldeas y, de hecho, la consagración de la Iglesia de San Salvador, que es la grande, pues tiene mucha importancia en documentos y demás. Además, dentro de lo que es la localidad, no solo patrimonio religioso, pues tenemos el etnológico, que es muy rico. Pues tenemos desde tumbas medievales antropomórficas, cercanas todas a la iglesia de arriba de la Virgen de la Liena, pues tenemos el lavadero, tenemos caminos de origen medieval también, pues la Fuente Vieja. El casco urbano de Murillo de Gallego está formado por un entramado irregular de calles, adaptadas a la morfología del empinado terreno. Sus viviendas, de piedra y tapial en su mayoría, mantienen el aspecto típico de esta zona. Muchos años vinieron a la cantera varios canteros de origen vasco y esta gente trabajaba muy bien el sillar. Entonces, además de que estamos en una zona ya prepirinaica con un sistema constructivo de piedra, pues además de mucha mampostería, encontramos muchas casas de sillar muy bien trabajado porque tuvimos la suerte o supimos acoger a personas que trabajaban muy bien el sillar. Y actualmente tenemos albañiles que trabajan muy bien también la piedra, entonces las restauraciones actualmente se están haciendo muy bonitas, con muy buen gusto también trabajando con ese sistema constructivo de piedra en fachada muy bonito. Murillo de Gallego es una localidad dinámica y moderna que ha sabido atraer a un amplio número de turistas y que mantiene una población infantil muy elevada. En Murillo ahora mismo tenemos un fenómeno que es súper original en Aragón y es que tenemos bastantes más menores de 18 años que mayores de 60 viviendo fijos en Murillo. Y entonces realmente servicios a los habitantes, pues los que necesitamos, los que vivimos ahí, pues los niños van al cole de Ayerbe, no están aquí, pero aquí tenemos una escuela infantil de 0-3 años porque tenemos bastante natalidad. Y luego pues servicios al turista, desde el camping a un montón de casas de turismo rural, dos albergues, dos hoteles de distintas categorías y acaban de estrenar el hotel de cuatro estrellas. Tenemos todo tipo de oferta turística para todo tipo de gustos y de bolsillos. El abundante turismo ha posibilitado el asentamiento de población en Murillo de Gallego, una localidad que frente a la despoblación rural de otros municipios todavía mantiene la esperanza. Seguir viviendo, seguir creciendo porque yo creo que Murillo es un ejemplo de pueblo vivo y de lucha por su supervivencia. Tenemos una amenaza muy seria que es el pantano de Vizcarroes, que el objetivo no sabemos cuál es, pero la causa es que nos destroza y nos hunde y nos hace irnos a todos de aquí. Y entonces la lucha contra ese pantano ha sido siempre en positivo, en creación, en invertir, en arreglar nuestras vidas para poner en valor esto en vez de que nos lo arruinen. Los vecinos de Murillo de Gallego se levantan cada mañana con las figuras de los mayos de Areiglos tras la ventana. Unas formaciones rocosas que, ajenas al paso del tiempo, ofrecen su protección a todos los habitantes de estas tierras. Si os gustan los deportes de aventuras, en unos minutos os mostramos los que podéis practicar aquí en Murillo de Gallego. Pero antes vamos a conocer las últimas noticias de actualidad de la provincia. La sala de exposiciones Ignacio Zuloaga de Fuendetodos acoge este mes una muestra de las obras gráficas presentadas al concurso de Arte Iberar 2013. Diez trabajos creados por cinco grabadores emergentes y otros cinco profesionales. El objetivo, proyectar la carrera artística de los ganadores del certamen, así como colaborar con proyectos de investigación para el Alzheimer a través de la subasta de las obras galardonadas. Las obras expuestas permanecerán en Fuendetodos hasta final de mes y después viajarán a Galicia. El Premio Hélice de Novela, organizado por el Grupo Hélice, Asociación de Autores de Aragón, nace con el objetivo de ayudar a los escritores noveles aragoneses. Así, el ganador del certamen, en el que también colaboran la Diputación Provincial de Zaragoza y el Centro del Libro de Aragón, será premiado con la edición de su novela. El mayor problema que tiene todo escritor, principiante o novel, es conseguir la publicación de su obra. Pues aquí nosotros, con nuestros modestos medios, y eso sí, vuelvo a insistir, con la gran ayuda de la Diputación Provincial de Zaragoza y del Centro del Libro de Aragón, queremos suplir esta carencia, queremos en alguna manera ayudar a mitigar este problema, proporcionando a aquellos autores que comienzan la posibilidad de ver editada su obra, la posibilidad, en definitiva, de ver cumplido un sueño, que es el de transmitir lo que han querido decir con su creación a aquel lector todavía desconocido. Podrán optar a este galardón todos los escritores aragoneses o residentes en Aragón que presenten una primera obra en prosa, inédita y escrita en castellano. El diputado delegado de Cultura de la DPZ, José Manuel Larqué, destacó la importancia de este tipo de ayudas en momentos tan difíciles. Destacar la valentía de esta asociación profesional de autores que en tiempos difíciles como los que estamos atravesando, son capaces de poner a disposición de nuestros escritores un proyecto que les permita poner en valor lo mejor de ellos mismos, a la vez que tanto para los premiados como para los participantes pueda suponer un relazamiento de su carrera como consecuencia de su esfuerzo y la colaboración de instituciones como esta Diputación Provincial de Zaragoza. Los originales podrán presentarse hasta el 31 de mayo y el fallo del jurado se conocerá la primera semana de julio. La cercanía al río Gallego y a los mayos de Riglos convierte a esta localidad, Murillo de Gallego, en un lugar idóneo para la práctica de deportes de aventura, sobre todo acuáticos. Y es que con un traje de neopreno, un casco, un chaleco y una pala ya no tienen excusa para no venir. Murillo de Gallego Murillo de Gallego ofrece a sus visitantes la posibilidad de vivir una experiencia única, en un paraje natural de singular belleza. Un lugar ideal para la práctica de deportes de aventura, tanto terrestres como acuáticos. Aquí en Murillo de Gallego se oferta todo lo que es dentro del río Gallego, rafting, hidrospeed, kayak, cursos de kayak, descensos en canoa, pero después también se complementa toda esta oferta con todo lo que son las actividades terrestres, de vía ferrata, de escalada, de senderismo, paintball, puenting. Tenemos un puente en el que se hace puenting aquí sobre el río Gallego, que es uno de los pocos sitios en todo Aragón donde se puede hacer esta actividad. En total esta localidad cuenta con cuatro empresas que organizan actividades de aventura en el río Gallego. Estas se encargan de prestar todo el material necesario, un traje de neopreno, casco, chaleco y pala. También aportan los obros pertinentes para el desempeño de estos deportes. Pero Murillo de Gallego también es un enclave idóneo para los deportistas profesionales. Hay auténticos montañeros, muy buenos escaladores que vienen a hacer estas actividades. Después todo lo que serían actividades de aguas bravas aquí en el río Gallego. Tenemos también todos los niveles. Gente que se está iniciando y gente que son auténticos piragüistas de mucha dificultad. Fundamentalmente con las empresas viene gente que no tiene los conocimientos necesarios para aventurarse solo y que precisan de los servicios de un guía para garantizar la seguridad en la actividad. Y además porque somos grandes conocedores del medio en el que realizamos la actividad y también podemos hacer disfrutar la actividad muchísimo más. Los aventureros que se animen a probar estos excitantes deportes sentirán en su propia piel las múltiples sensaciones que transmite la fuerza del río, sobre todo si acuden en primavera. Cada época tiene sus puntos más fuertes, sus puntos que flojean un poquito más. A nivel de sensaciones es fundamentalmente ahora en primavera cuando con todo el deshielo vamos a tener un gran volumen de agua en el río y eso va a provocar que actividades como el rafting, como puede ser el hydrospeed, que vamos a tener un recuerdo imborrable en la memoria de esas grandes olas que surcamos, que atravesamos o en las que nos sumergimos en el hydrospeed. Después sí que recomendamos que con lo que son las familias que vienen, recomendamos más el verano porque el agua ya no está fría, no tiene tanta fuerza el río y es algo muy lúdico que se puede disfrutar 100% en familia. Y el verano también es una época maravillosa para los cursos de kayak, para iniciarse en el mundo del piragüismo, del kayak, aquí en el río Gallego. Eso sí, sea primavera o verano, lo fundamental es que el cauce del río Gallego transporte la cantidad de agua adecuada. De este tipo de asuntos se ocupa la Asociación Gallego Activo, que representa a las cuatro empresas de aguas bravas. Y la asociación estaría para asuntos que nos atañen a todos, como puede ser ahora mismo solicitud de permisos para accesos, un alquiler de un terreno para una entrada y una salida del río que nos compete a las empresas. Y un punto importante que es también intentar, pues estamos luchando ya desde hace tiempo, porque exista una regulación de caudales aquí en el río Gallego, en que se nos tenga en cuenta las empresas de aguas bravas, pues para terminar de garantizar la actividad durante toda la temporada. Además, estas actividades están cada vez más extendidas. Y es que hasta Murillo de Gallego acuden familias y grupos de amigos de todo Aragón, pero también de Cataluña, el País Vasco o Valencia, e incluso de países como Bérgica, Francia y Holanda. No obstante, el público más abundante en esta época primaveral son los grupos escolares. Entre semanas se trabaja mucho con centros escolares que vienen aquí a hacer un día o que vienen varios días a quedarse por aquí de lunes a viernes. Es un viaje de estudios muy clásico, que bien se quedan en Jaca y hacen un picoteo de actividades por todo el Pirineo, un senderismo en Ordesa, un patinaje en Jaca, un rafting aquí, un barranco en la Sierra de Guara. Y después también hay otros colegios, otros centros escolares que directamente se quedan aquí en Murillo y que prueban todo lo que son las actividades, todo el abanico de actividades que hacemos aquí en Murillo. Senderismo, de escalada, aquí en el río Gallego, el rafting, canoas, todo esto. Adrenalina, pasión y aventura. Tres componentes únicos que forman parte indiscutible de las aguas del río Gallego. Con las vistas de la Iglesia de San Salvador de Murillo de Gallego, despedimos este Conecta con la provincia. Nosotros seguiremos recorriendo la provincia en busca de nuevos destinos. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!